En otros temas, una niña de 5 años falleció al incendiarse su vivienda en Villa El Salvador. Sus hermanitos de 7 y 2 años fueron rescatados, pero sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. La madre de la pequeña pidió ayuda debido a que no cuenta con recursos para enterrar a su hija. La pequeña Andreita de 5 años no pudo escapar de las llamas. El fuego consumió su vivienda mientras dormía. Había una vela y la vela se ha caído y justo estaba el balón de gas y entonces explosionó. Gracias a los vecinos, sus hermanos de 7 y 2 años lograron ser rescatados. La noche de la tragedia, su madre no estaba. No tenía luz, sí, porque mucho cobraban, 60 soles querían por dos poquitos y es mucho. ¿Es una organización clandestina? Es clandestino, sí. ¿Y no tenía para pagar? No tenía para pagar, encima era madre y padre para sus hijos. El esposo de vez en cuando venía. Gedi, de 2 años, presenta quemaduras de segundo grado y será trasladado en las próximas horas al hospital del niño. Su madre pide ayuda para dar cristiana sepultura a su hija. Yo quisiera que en cuanto al cepillo, todo eso, todo ese entierro y también para el mejoramiento de la casa. Con lo poco que tienen, vecinos de la zona de Tablada de Lurín, en Villa El Salvador, realizan una colecta de ropa y alimentos. Lo más importante es sepultar los restos de la pequeñita y ayudar con medicamentos a sus hermanos. Cualquier apoyo puede llamar al teléfono 993-617-717.